El Club de Fútbol Oronero es un equipo representativo de la ciudad que día a día prepara niños y jóvenes para enfrentar tanto torneos nacionales como convocatorias para ser parte de equipos profesionales. Un buen balance, el torneo que jugamos pues gracias a Dios de los partidos que jugamos ninguno lo perdemos y la honra y la voluntad de Dios se hizo el día de hoy. La verdad sabíamos del equipo que enfrentábamos que era un gran rival, las condiciones técnicas que tienen son fabulosas, en base a eso planificamos el partido y lo trabajamos y se nos dio como lo queríamos, nosotros lo queríamos llevar a los puntos penaltis, así pasó y en el arco tenemos una gran garantía con nuestro portero. El pasado fin de semana en el estadio Hermides Padilla de Ocaña se disputó la final de la Copa Baby Fútbol Zona Oriente de Colombia. El encuentro se jugó entre Pumas Fútbol Club de Bucaramanga y el Club Oro Negro de Barranca Bermeja, quedando como campeón el equipo barranqueño. Seguir preparándonos, primero que todo seguir preparándonos de la mano del cuerpo técnico, de la mano de los padres, de los niños, seguir reforzándonos lo mejor posible para dejar el nombre de Santander y de Barranca Bermeja en alto. Ahora el Club Oro Negro representará esta zona en la gran final nacional de la Baby Fútbol Colanta, la cual se disputará en enero del 2023 en la ciudad de Medellín.